En la naturaleza, los leones y los leopardos se consideran enemigos invencibles cuando están listos para matar a sus rivales para competir por comida y territorio. Sin embargo, la acción imprudente del leopardo esta vez le costó demasiado. Estés donde estés, deja que su act documental de animales decodifique el mundo salvaje a través del video. Leopardo mata a un cachorro de león y la madre león aplasta el cuerpo de leopardo en pedazos para vengarse. En las fraderas de África, los leopardos habitan el 91% del rango de los leones. Gracias a su fuerza y número abrumador, los leones atacan y repelen regularmente a los leopardos. No solo eso, los leones son inherentemente buenos para trepar a los árboles, están bastante limitados en esto. Sin embargo, cuando los leopardos detectan presas que suben a los árboles, no tienen miedo de trepar a los árboles para robar presas a los leopardos. A veces incluso atacan con el propósito de convertir a los leopardos en sus presas. Los leones son depredadores de emboscada, por lo que en el entorno del bosque ribereño también es muy favorable para que los leones se embosquen y casen. Por lo tanto, el número de leones también se distribuye más en los bosques de Rivera, luego en los matorrales y luego en los pastizales. Esta área tiene una gran cantidad de herbívoros que se reúnen y también es un área de casa ideal para leopardos. No solo obtienen sus comidas rápidamente, sino que también aseguran la alimentación de los niños pequeños. Por lo tanto, para salvar sus vidas, los leopardos deben estar entre dos opciones. O evita los leones y carece de presas, o intenta vivir en los bosques de Rivera con leones y podría perder la vida en cualquier momento. Por supuesto, la brutal vida salvaje no permite que los depredadores teman. Sin presas también morirían de hambre. En comparación general, los leones nunca han visto a los leopardos como rivales, excepto en competencia directa por la comida. Ante la escasez de alimentos, junto con el ataque de los leones, los leopardos casi cayeron en un callejón sin salida. Al ver a una familia de leones con cachorros, el leopardo decidió esperar y prepararse para hacer algo. El leopardo yacía pacientemente en un rincón esperando una oportunidad. Cuando la madre león salió de su escondite, currió directamente a los arbustos y salió corriendo con un pequeño león en la boca. Cuando la madre león regresó, ya era demasiado tarde. En su furia, la madre león encontró cachorros de leopardo cerca. La leona mató al cachorro de leopardo sin paga en presencia de la impotencia de la madre leopardo. Y el ataque de leopardo como un despertar hace que el orgullo de león sea aún más cauteloso y agresivo. Los cachorros están más vigilados por sus padres. Esto significa que los leones adultos han atacado brutalmente a los leopardos en el territorio. Cualquier leopardo atrapado por un león es difícil evitar dolorosas palizas. La muerte está casi predeterminada. Están listos para actuar con otros leopardos. Este leopardo, un poco desprevenido, fue rodeado por leones y le mordió la columna vertebral. Después de matarlos, ni siquiera comen carne, sino que digan los cadáveres de sus enemigos en el lugar. La cruel competencia da forma a la naturaleza de sangre fría de los animales salvajes. Los enfrentamientos no acaban, no tienen elección, el que sobrevive tiene el poder. Si no cazas y matas a tus enemigos, serán ellos los que mueran. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas. Suag responderá a sus preguntas. Detrás de la calma en los densos bosques siempre hay luchas feroces por la supervivencia. Una lucha por la supervivencia no dura simplemente unos minutos u horas, sino que es la lucha duradera de todas las especies desde el momento en que nacen hasta el momento en que exhalan su último aliento. Solo los animales lo suficientemente fuertes, duros y despiedados pueden resistir en esta guerra sin fin. Los leopardos son uno de los depredadores más notorios de las praderas africanas. A pesar de su tamaño relativamente modesto, en comparación con otros felinos grandes de la familia, los leopardos están dotados de agilidad y la capacidad de trepar muy bien. Con su capacidad de caza superior, los leopardos son uno de los lugares predilectos de la sabana. Poseen velocidad perfecta y habilidad de sigilo. Aunque de tamaño relativamente pequeño en comparación con otros gatos grandes de la familia, son capaces de moverse tanto en los árboles como en el suelo. Eso les ayuda a cazar una variedad de presas de león. Incluso un depredador formidable que pocos cazadores se atreven a enfrentar, como una hiena, no puede evitar la muerte cuando se encuentra con leopardos. Los leopardos y las hienas son dos enemigos que suelen enfrentarse en los que las hienas suelen robarle el esfuerzo a los leopardos. Las competencias entre los dos rara vez son fatales porque el leopardo se escapará o viceversa, pero cuando se provoca las cosas serán completamente diferentes. Este leopardo mató a esta extravagante hiena y se la comió sin piedad. Pero esta vez el leopardo juzgó mal a su pequeño oponente, los tejones de miel. Este es un animal relativamente agresivo. Están listos para pelear, molestar a otros depredadores con el propósito de divertirse. Aunque las patas del tejón de miel son bastante cortas, son muy fuertes. Las garras también son afiladas, listas para pelear con otros sin huir por instinto de supervivencia. Cuando descubrió que el bebé estaba siendo controlado por el leopardo, corrió hasta el final y los arrojó a ambos por los aires. Finalmente, el leopardo se vio obligado a huir de la escena debido a la ferocidad de la madre tejón. Por lo general, las guerras entre animales salvajes a menudo resultan en especies grandes, agresivas y experimentadas. Sin embargo, todavía hay animales que van contra corriente con las leyes de la naturaleza. Dispuestos a hacer cosas inimaginables como destruir colmenas, humillar leones, comer serpientes venenosas y aún así salir ilesos. Una de las criaturas más intrépidas del reino animal, los tejones de miel no se dan por vencidos fácilmente cuando se les provoca, incluso cuando son superados en número y tamaño. Los tejones de miel se enfrentan a animales tres veces más grandes y encontrará la manera de derrotar a sus enemigos. Una familia de leopardos compuesta por una madre y dos hijos se reúne a orillas del río sant. En un instante, los dos cachorros desaparecieron entre los juncos cercanos. De repente, se escuchó un fuerte grito para alarmar a la madre leopardo. Luego aparecen tres leopardos junto con un nuevo personaje, un tejón de miel. Tres leopardos intentan acabar con el tejón de miel. Una batalla que generalmente se considera injusta. Toda la familia de periodistas se turnan para atacar a la presa desde todas las direcciones. sin embargo, frente a un oponente que es demasiado terco y valiente, no pueden derrotar al oponente. Finalmente, ante el asombro de todos los que miraban, el tejón de miel salió corriendo como si nada hubiera pasado. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Aunque estas dos especies tienen el mismo antepasado, los leones son los que cazan y roban las presas del leopardo, incluso persiguiendo y quitándole la vida. Además, el leopardo también es un cazador de emboscadas y también prefiere cazar en entornos similares a los leones. Para poder retirarse a tiempo cuando se encuentran con leones, los leopardos a menudo eligen un lugar con árboles altos para que puedan esconderse fácilmente en los árboles. Especialmente para los leopardos que crían crías, esta será una opción más segura para su descendencia. Pero los riesgos aún existen. El árbol es el hogar de babuinos con temperamientos extremadamente violentos y caprichosos. Este es un mono extremadamente agresivo y territorial. ¿No tolerará a nadie que se atreva a invadir la sala de esta? Aunque no son depredadores, poseen armas afiladas que pueden descargar el cuerpo del oponente. Pero ya sabes, los leopardos no son depredadores aficionados. Tanto los leopardos como los babuinos son maestros escaladores. Pero la velocidad y la fuerza del leopardo abruman por completo a sus oponentes. Los leopardos han invadido las casas de los babuinos como refugio. Para poder saciar el hambre sin tener que meterse en territorio de leones, los babuinos son la presa ideal en esta zona. Los babuinos son devorados brutalmente. Los babuinos son devorados brutalmente. Entre ellos a menudo feroces disputas territoriales. Ante un brutal ataque de leopardos, los babuinos tienen la oportunidad de vengarse. Las madres leopardo a menudo esconden a sus crías antes de cazar, aprovechando la oportunidad para cazar cachorros secuestrados. Lo especial es que después de atrapar al cachorro, el babuino adulto de repente se hizo cargo del oponente como si fuera su propio hijo. Sin embargo, su torpeza hizo que el cachorro de leopardo muriera trágicamente. Además, si el cuidado de la madre así como una fuente de leche, los cachorros tuvieron que morir. Mientras tanto, el babuino todavía mantiene despreocupado al cachorro de leopardo lejos de su nido. Al final todos los cachorros murieron al caer en manos el torpe babuino. Cuando regresó, la madre leopardo descubrió que el cachorro estaba muerto y los babuinos se lo llevaron. Ante la posibilidad de ser asesinado por su propia presa, el leopardo se enojó. Repetidas venganzas sobreviven a los babuinos. No solo atacan activamente, sino que donde quiera que se encuentre un babuino, los leopardos se apresuran a atacar hasta la muerte y luego comerán carne brutalmente. Sin detenerse ahí, los leopardos cazan babuinos incluso en los árboles. Matan incluso a los monos que están criando crías. Esta matanza provocó que los monos recién nacidos perdieran a su madre. Después de matar a la madre babuina, el leopardo no mató al bebé babuino inmediatamente, sino que jugó con él como si fuera un juguete. Pero ya sabes, el depredador no alimentaría a la presa. El leopardo se comió al bebé babuino después. Elegir al enemigo equivocado para enfrentarse es un gran error para los babuinos. El precio que tienen que pagar es demasiado alto. La naturaleza salvaje siempre es tan cruel. Solo podemos aceptar que así es como existen los animales salvajes. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenido al emocionante y dramático mundo salvaje donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubramoslo en Documental de Animales, suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!